No olvidas que sacas de adelante, es gracias a la Santina. Tú siempre decías, madre, nunca olvidaré el día en el que dije en la ermita, cuando crezca y sea un hombre, verás a tu virgencita. Vete al huerto y corta flores, ponte guapa y no me llores, no me llores, madre mía. Que no te vea llorando esta tarde la Santina. Que no te vea llorando esta tarde la Santina. Por las noches nos hablaba de lo guapa que era ella y que estaba en Cobalonga. Metidina en una cueva que cuidaba de nosotros, de todos los asturianos. Y con brillo en los ojos, yo miraba a mis hermanos. Nunca olvidaré el día en el que dije en la ermita, cuando crezca y sea un hombre, verás a tu virgencita. Vete al huerto y corta flores, ponte guapa y no me llores, no me llores, madre mía. Que no te vea llorando esta tarde la Santina. Que guapa. Que guapa. Que guapa.